Me han preguntado muchas veces mucha gente por qué no elevo mis canciones al amor muchos se entonan para alabar las mujeres o muchos cantan a momentos de dolor otros le cantan sus canciones a la vida mas yo prefiero gritar hoy a viva voz que decidí desde la aurora de mi vida cantar todos los días a un Dios lleno de amor Cristo es mi vida la razón de mi alegría por eso he decidido dedicar a Él mi voz si hay una iglesia que le canta, que le alaba, que le exalta es porque Él nos ha cubierto con su amor si alguien pregunta por qué canta, lloras, gritas, alabanzas la respuesta es que mi Cristo nos salvó si hay una iglesia que le canta, que le alaba, que le exalta es porque Él nos ha cubierto con su amor si alguien pregunta por qué canta, lloras, gritas, alabanzas la respuesta es que mi Cristo nos salvó a veces pasa que los problemas se agrandan y muy dolidos nos postramos ante Él sin darnos cuenta al compás de una alabanza nos da respuesta y no nos deja de caer por eso cuando elevo mi voz a los cielos a su gloriosa majestad yo puedo ver que Él se mueve en medio de las alabanzas se pasea entre nosotros, es Jesús de Nazaret si hay una iglesia que le canta, que le alaba, que le exalta es porque Él nos ha cubierto con su amor si alguien pregunta por qué canta, lloras, gritas, alabanzas la respuesta es que mi Cristo nos salvó si hay una iglesia que le canta, que le alaba, que le exalta es porque Él nos ha cubierto con su amor si alguien pregunta por qué canta, lloras, gritas, alabanzas la respuesta es que mi Cristo nos salvó 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 salió 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 налó salió Gracias.